Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si cierras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Me dime a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy He andado por las ramas, por fin casi por nada No tengo más motivo que tu amor Mi amor y mi piel, el amor que haya perdido Será siempre mi nena como yo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si cierras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si cierras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Y adónde andan las mujeres solteras Échale Sonido Casanova